Hola compañeros y compañeras, mi nombre es María Concepción Poma Rosselló, actualmente tengo 41 años y vivo en Palma de Mallorca. Hace ya más de 7 años que estoy trabajando en la Universidad VIEW de Valencia, la Universidad Internacional de Valencia, en metodología totalmente online y estoy enseñando en los grados de Educación Primaria y Educación Infantil en la mención de inglés y mis materias son Lingüística, Literatura, Historia y CLIL o AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera. ¿Por qué me presento de esta manera antes de presentar mi trabajo en las redes sociales? Porque considero que la contextualización de una persona es muy importante a la hora de entender mucho mejor sus aportaciones y sus opiniones y contribuciones. Podemos citar a Sonia Santoveña Casal, a Roberto Aparisi y Daniel Aparicio González, a David García Marín y Valeria Lebrato, a María Carmen Navarro García Suelto y Susana Regina López y a Alejandro Ignacio Rodríguez Simón junto con Sonia Santoveña Casal en su libro Análisis de Pedagogías Digitales, Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Narrativas. Ellos mismos en la página 76 destacan La capacidad humana de relatar resulta tan natural, de acuerdo con Brunner, que el ser humano modela el relato sin esfuerzo y las historias se hacen tan convincentes que suelen considerarse también como propias las historias pensadas y narradas por otros. También de acuerdo con Salmon. El narrador otorga una estructura singular y propia a su relato con personajes y escenarios que le dan una especificidad única. Las narrativas resultan un instrumento transformador ya que nos posibilitan comprender maneras de hacer mundos y nos ayudan a comunicar nuevas ideas a los demás. También dicen en la página 77 Es así como en el contexto de la enseñanza pensar en una clase inequívocamente lleva a pensar en algún tipo de relato. En las clases se enseña de forma narrativa y los relatos se incorporan a las clases para convencer, entretener, intrigar, explicar, impresionar, teorizar y crear vínculos. De esta forma el profesorado conecta con sus estudiantes mediante relatos para aproximarlos a los contenidos. De esta manera voy a presentar los tuits de este debate, de esta primera parte del debate. de una manera que resulte narrativa y interesante para el oyente. Seguidamente os presento el debate que hemos tenido con los compañeros del Máster de la UNED de Educación y Comunicación en la Red. Primero de todo, mi primera contribución al foro fue una contestación a Nuria Sanmillán que nos preguntaba qué entendemos por redes. En ese momento, antes de cursar este curso, esta asignatura, yo manifesté que para mí una red es una agrupación organizada de puntos de encuentro. Pueden ser entre personas, físicas, o incluso a través de medios que permiten la comunicación a distancia. incluso pueden ser conexiones neuronales o hasta un bello tapiz. Digo que somos seres formados e integrados a base de interrelaciones y puntos de encuentro, puntos de unión, que son los que nos configuran como un conjunto. También manifiesto que lo que considero más importante de las redes es que las fronteras físicas desaparecen. Esto, sobre todo, relacionado con las redes digitales. Antes, enseñaba a unos cuantos alumnos a mi localidad y tenía que desplazarme, ellos tenían que desplazarse, etc. Ahora, a través de mi experiencia de la VIEW, puedo enseñar a gente de toda España y muchos otros que están fuera de España. Y la audiencia también resulta más selecta. Son más los alumnos que eligen nuestra plataforma, nuestra universidad, aunque sea a distancia, para llevar a cabo sus estudios. Ya no se da esta situación de voy a clase porque no me queda más remedio y apenas presto atención. No, a través de estos medios, la persona está forzada a prestar atención a los vídeos, a los foros y a los materiales provistos. Maribel dice que está totalmente de acuerdo. Las redes nos unen, nos acercan y nos conectan sin límite espacio temporal ni geográfico, como todos nosotros sabemos. En mi tercera aportación propuse un pequeño debate para saber quién de mis compañeros iban a manifestar su opinión acerca de quién no adora curiosear en Twitter, Facebook, Instagram, etc. ¿Quiénes de nosotros no hemos curioseado los perfiles de personas de nuestro pasado o otros perfiles de conocidos nuestros? A mí personalmente me encanta ver pequeños cachitos de lo que hace la gente, de cómo les va, de sus alegrías y de sus batallas, lo que piensa y lo que le gusta. ¿A vosotros las redes os ponen nerviosos o os parecen fascinantes? Porque hay mucha gente que también utiliza las redes para compararse de forma negativa con sus conocidos y eso les provoca un estado de ánimo más negativo. A partir de ahí empecé a crear un perfil que se llama Redes Sociales Cultura Digital en Instagram y empecé a publicar allí y esta es la primera publicación que hice. Para la asignatura de Redes Sociales y Cultura Digital del Máster Educación y Comunicación en la red de la UNED se nos pregunta qué entendemos por redes sociales, cómo influencian nuestra vida, cómo van evolucionando y cuáles son sus principales hitos. En mi opinión, tras leer el debate ya establecido en Twitter con los compañeros, las redes sociales son un espejo que refleja si no lo que somos, pues solo mostramos nuestra cara más amable si la sabemos usar bien, aquello en lo que deseamos convertirnos. Puedo distinguir la personalidad de cada red social de moda. TikTok es para aquellas personas para las que la música es importante. Twitter es para los que quieren comunicación e información en tiempo real. Facebook es para compartir con amigos y familiares e Instagram para subrayar nuestras experiencias a través de imágenes. En todas ellas y en YouTube existen los llamados influencers o personas que tienen muchos seguidores y mucha repercusión en las redes. Centrándome en esta red social que es Instagram, podemos encontrar a gente que le da muchos usos. Promoción, difusión de las propias obras o imagen, captación de seguidores y fans. En definitiva, la búsqueda de un mensaje visual acompañado de texto, en general breve, dirigido a una audiencia abierta. Y además se pueden encontrar muchísimos temas en Instagram. Cuentas dedicadas a fitness y perder peso, cuentas dedicadas a cocina, cuentas dedicadas a organizaciones que cuidan de animales. Así que es una red social muy versátil aparte de su componente profesional. Sin embargo, las redes sociales también pueden tener otros usos más íntimos de la persona. Para mí, por ejemplo, mi Instagram personal es mi álbum de fotos digital. Es básicamente un álbum familiar. Apenas obtengo likes, pero no me puede importar menos. No es mi objetivo ser influencer. Aparte de influir en mis alumnos, por supuesto. Lo que me gusta es revisar fotos de hace tiempo, revivir recuerdos. No busco influir, sino rememorar en principio. Sin embargo, es necesario también ser consecuente y no publicar cualquier cosa. Esto en extremo es importante porque se ven muchas cuentas de personas jóvenes con poca ropa que no se dan cuenta de que más adelante esas mismas fotos les puede dar una repercusión negativa. En ese sentido, las redes nos han enseñado la importancia de ser prudentes y cuando importa callarse la boca o no apuntar con la cámara. En esta diapositiva del debate expreso el mismo mensaje que puse en Instagram también en la página de Facebook de la asignatura y también presento otro debate en Twitter que dice ¿Qué pensáis de la tendencia creciente en los últimos tiempos de ligar por redes sociales? ¿Nos enamoramos de una fantasía o solo buscamos una excusa para no pensar que estamos solos? Comentad, compis. Bueno, en este mensaje, en este debate me refiero sobre todo a las personas que no llegan a conocerse nunca en persona sino que tienen estos amores platónicos con los que hablan mucho por WhatsApp por los que hablan mucho por Messenger de Facebook etcétera pero que no llegan a conocerse en persona. Esta es la audiencia a la que mi pregunta va dirigida. Si uno se conoce en las redes y después tiene ocasión de conocerse en persona y sale una relación de ese encuentro entonces fantástico pero creo que todos conocemos a casos de personas que tienen simplemente amores platónicos y me llama mucho la atención eso sino que es realmente una relación platónica virtual o bien es una forma de intentar evadirnos de nuestra propia soledad. ¿Qué os parece compañeros? Este es el mensaje que puse sobre este tema en Instagram y también en la página de Facebook. Es el mismo mensaje básicamente pero intentando llegar al máximo de audiencia. Dice así Abro debate Como usuaria regular de redes sociales me he encontrado muchos casos de amores online y tampoco me han faltado proposiciones a veces educadas a veces molestas. Lo que sí queda claro es que estamos derivando hacia una sociedad cada vez menos privatizada y más sexualizada a través de las nuevas tecnologías. Un cierto perfil de usuario se acopla a grupos internacionales de ciertos kinks de incels de almas gemelas 4channers de only fans y contenido de toda clase y pelaje cuyo tema central siempre es las relaciones o directamente el sexo. Como han dicho algunos de los compañeros en el fondo uno con las relaciones online busca validación y enamorarse a sí mismo a través de ser visible y apreciado por otra persona que en la mayoría de los casos no verá jamás. Como mujer casada no creo en absoluto en la viabilidad de las relaciones exclusivamente online. Sé que hay admirables y afortunadas excepciones pero en general uno se enamora de lo que el otro quiera mostrar solamente en esas relaciones online y la pareja en real life no es así. Te ves y compartes lo bueno lo feo y lo malo y lo cotidiano. Las redes sociales han promovido una cultura de flirte online fugaz y un tanto delirante en la que estas parejas online se ilusionan rápidamente y en cuanto se ven algo que no interesa simplemente pasan al siguiente y siempre hay alguien dispuesto a tomar el testigo. Es un mal escenario para las generaciones que vienen a saber si al final nos pasará como en Gataka una gran película y buscaremos la pareja por afinidad genética de forma totalmente fría y inhumana. ¿Qué opináis de este tema tan delicado compañeros? Apreciaré todas las opiniones. Un saludo. Remarco una vez más remarco una vez más que me refiero a las relaciones que son simplemente a distancia nunca a las relaciones que empiezan online y después continúan en la vida real como parejas de éxito y satisfactorias. En esta diapositiva pongo de nuevo el mismo tema en el grupo de Facebook con la imagen que dice ¿Quién tiene más culpa? el que ilusiona o el que se ilusiona en esta clase de relaciones y tuve a una contribuidora Jessica Calvin que me contestó es mucho texto con lo cual no lo voy a leer todo que a ella le habían funcionado las relaciones que habían empezado online pero después se había convertido en una relación real física dice que estaban ya casi cuatro años casados recalco que yo no tengo ningún problema en conocer gente online lo hago continuamente y que tampoco tengo ningún problema con las websites que ofrecen servicios para encontrar pareja yo también las he usado en su momento ¿no? de todas formas ella se pone un poco a la defensiva ¿vale? lo cual me supo bastante mal porque yo no era mi intención pero bueno digo que hay veces que algunas de estas personas que contactan contigo online con la intención de tener un romance son los llamados scammers ¿vale? o los catfish que son las personas que se hacen pasar por otra persona diferente y que intentan enamorarte y después estas personas lo primero que hacen es pedirte dinero ¿no? y hay mucha gente que cae en estos scammers a esto es lo que me refiero a la hora de ir con cuidado con las relaciones exclusivamente online que no tengan posibilidad de un conocimiento en persona en esta diapositiva se sigue el debate que tuve con esta compañera Jessica y le manifiesto como educadora pienso que los alumnos deben estar bien informados antes de creerse lo que les dice un tipo o una tipa que no conocen ni conocerán en la red por mucho que parezcan personas reales hay la posibilidad de que no lo sean por tanto nunca hay que enviar fotos o decir información privada que hay gente con muy mala baba vale y Jessica contesta sobre el tema de las normativas que ella como usuaria de redes sociales tiene amigos que ha conocido online con los que nunca va a conocer y que tiene mucha amistad yo también los tengo tengo muchas amistades online en norteamérica en grecia se me ocurre en bueno en muchísimos otros lugares en méxico y igualmente una de las cosas que hago es no enamorarme de ellos está claro no pero por otro lado dice Jessica yo soy maestra y como apuntas la educación es clave en ese sentido y esto ya me gusta más pero creo que lo primero que debemos cuidar es nuestro lenguaje sobre todo nosotros que somos el ejemplo de nuestros alumnos cuando mencionas fotos que no deberían enviar me rechina un poco esa persona tiene todo el derecho a mandar una foto hablando siempre de personas mayores de edad sin ser chantajeada por ello y sin que esa foto se divulgue por la red eso es un delito tipificado por la red por la ley para mí es como decir no deberías llevar falda aquí creo que se sale un poco de contexto porque por mucho que la ley te ampare una vez que una foto incorrecta digámoslo así ya está en las redes ya puedes ir a buscar porque no vas a encontrar ni todo el origen ni toda la amplitud en la que esta foto ha sido ha sido difundida con lo que yo a lo mejor es porque soy un exceso precavida pero a mí me ha ido muy bien en la vida haciéndolo así decido curarme en salud y no enviar según que fotos por mucho que yo ya sea mayor de edad y que vivamos en una sociedad que fomente la libertad en ese sentido porque puede haber personas que no piensen igual que tú y vean según que foto y consideren que no eres una persona apta para un trabajo o lo que sea pero bueno esta es la opinión de esta chica de esta compañera del máster y le digo pues que coincido en todo lo que ya dice menos en los de las fotos sobre todo en lo que se refiere enseñar no solo dando lecciones sino también con el ejemplo a los alumnos bien pero bueno parece que no acabamos de estar de acuerdo en nuestras posiciones en ese sentido pero bueno yo me considero muy satisfecha con mi posición y creo que que es una forma de de ser responsable como docente y de dormir bien por las noches sabiendo que no hay fotos mías por ahí a saber dónde bueno la siguiente contribución al foro es una respuesta que le hice a Maribel Ariza que dice que creo que nos enamoramos de la idea de estar enamorados no de la persona en sí y en eso estoy totalmente de acuerdo en lo que se refiere a las relaciones meramente online en ese caso es perfectamente válida una relación virtual sin necesidad de presencia por supuesto si a alguien que se encuentra en una situación negativa solitaria sin apoyos encuentra un apoyo online eso es maravilloso eso es una de las cosas más buenas que nos pueden aportar las redes sociales igualmente reitero aunque sea pesada que lo de enviar fotos pues como que no a no ser que sean fotos que cualquiera puede ver un niño tu jefe etc entonces le contesto totalmente de acuerdo con Maribel esta sociedad es individualista mucha gente se siente sola y para muchos las redes son un auténtico salvavidas para otros por el contrario son su desgracia todos sabemos de noticias que hemos visto de gente que hace tweets agresivos o amenazantes o incorrectos y eso les ha llegado a costar caro por cuestiones de leyes así que hay que ir con cuidado con lo que se publica no solamente a nivel de imagen sino también a nivel de pensamiento y las redes nos obligan sí o sí a cuidar de nuestra imagen de nuestra imagen virtual que está íntegramente ligada en mi opinión a nuestra imagen personal en la sociedad en la que estamos después Maribel dice una buena gestión una buena gestión del tiempo del uso y de adecuada selección de los contenidos a los que prestamos atención en las redes es crucial que nos controlen y nos quieran vender la moto es inevitable pero el poder de decidir siempre es y será nuestro por supuesto siempre nos podemos dejar influir por los anuncios por las tendencias por todo lo que hacen los demás y por qué no lo haces tú etcétera y al final nosotros tenemos la última palabra a la hora de ver qué es lo que nos conviene y en qué ponemos nuestra energía nuestro tiempo incluso nuestro dinero y Agustín le dice en mi opinión las nuevas tecnologías ayudan a establecer nuevos tipos de conexiones entre personas que hace años eran impensables nos ayudan facilitando la comunicación como todo tiene su parte buena y su parte no tan buena dependiendo de cómo se utilice en efecto yo tengo amigos a los que quiero muchísimo en Second Life de México de Grecia de los Estados Unidos la costa este la costa oeste de Estados Unidos de Perú tengo un montón de amigos con los que nunca se sobrepasa un límite demasiado personal porque nos manejamos con discreción el siguiente debate que empecé era sobre el fenómeno ASMR porque me pareció muy interesante que los compañeros del máster supieran más de él o lo conocieran ASMR son una serie de vídeos en YouTube que sirven para conciliar el sueño con diversas técnicas música suave masajes en la cabeza leyendo libros en susurros etcétera y a mí me parece algo en extremo creativo y original además de que como muchos están en inglés a mí me ayudan a repasar mi inglés con lo cual soy muy fan del ASMR entonces puse el ASMR de hoy desde Ecuador porque también hay ASMR en español hay de muchísimos lenguajes en YouTube los podéis encontrar y dice las redes sociales nos acercan a lo más fascinante de todas las culturas del globo buenas noches entonces ajunté un vídeo de ASMR del Perú que es un poco un masaje con diferentes elementos naturales y digo además abro debate conocemos a los youtubers a los instagramers a los tiktokers a toda esta gente pero a los MR artists una comunidad muy interesante os dejo una muestra para que empecéis a descubrir y adjunto un vídeo y Rocío muy amablemente me respondió no conocía la existencia de estos nuevos integrantes de YouTube y son una comunidad enorme basta que pongas ASMR y te va a salir de todo en mi opinión creo que ya es excesivo que existan estos tipos de vídeo incluso para dormir bueno no tienen por qué ser para dormir específicamente pero si es gracioso después de todo un día de trabajar todo el día ver un ASMR para relajarse no vamos a perder todas las capacidades básicas con las nuevas tecnologías que pensáis dice Rocío y yo le contesto hola Rocío si estoy de acuerdo en que el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos incluso el sueño es excesivo pero admito que la comunidad ASMR me fascina por su originalidad y creatividad las cosas que llega a inventarse la gente en general yo los utilizo para aprender inglés o sea que como es un poquito más difícil para mí para mi oído porque la gente suele hablar en susurros este extra dificultad me ayuda a entrenar más mi oído a entender las palabras inglesas pero bueno para dormir no lo utilizo solo para relajarme y para estudiar y luego Agustín Fernández le contesta en mi opinión las nuevas tecnologías ayudan a establecer nuevos tipos de conexiones entre personas que hace años serán impensables nos ayudan facilitando la comunicación como todo tiene su parte buena y su parte no tan buena depende de cómo se utilice yo a través de los vídeos de ASMR he visto comunidades de África de la India de Nueva Zelanda de China de Japón todos ellos hablando en inglés como segunda lengua con lo cual a mí me ha parecido sumamente interesante a la hora de adquirir también sus propios acentos y también muchísima gente europea con lo que bueno os invito a cuando tengáis un segundo ver algún buen vídeo de ASMR y contadme a ver qué os parece y qué opinión tenéis de ello otra contribución que me parece muy importante al debate fue la que empezó Isiar Pedroche nuestra compañera citando a Simmel diciendo la sociedad existe donde un grupo de individuos interactúa en esta frase George Simmel resume la versión estructural que dio origen al concepto de la sociedad como red allá por el siglo XIX lo que es un dato impresionante ella añade una foto de Simmel en blanco y negro y te lleva a pensar hasta qué punto el concepto de sociedad ha estado pensado y ha sido definido a través de la historia y yo le contesto Simmel porque me ha puesto Summer por el autocorrector pero quería decir Simmel también dijo cada relación entre dos individuos o dos grupos estará caracterizada por el radio de secretismo en el que se relacionen y cómo guardar el secretismo en una sociedad expuesta como la actual somos capaces de cuidar nuestras relaciones con discreción y y yo digo tal vez la forma más efectiva de guardar el anonimato hoy en día a través de las redes es exponerlo todo tenerlo todo público de forma que se vea que no tienes nada que ocultar yo mi Instagram es público mi Facebook es público mi Twitter es público nunca he tenido ningún tipo de problema por haberlos tenido mientras que hay incluso estudios que demuestran que una persona si quiere encontrar trabajo y no existen redes sociales eso provoca una sensación de suspicacia en las personas que puedan llegar a contratarlo como qué es lo que está ocultando es un por qué no tiene perfil por qué no se conforma con la norma en definitiva entonces bueno esto es mi propia opinión personal que la mejor forma de guardar ese secretismo es justamente ser transparente y no tener secretos me gustaría saber qué opinan de esto el resto de mis compañeros seguimos con el debate y esta vez voy a leer la contribución del compañero Palcaca no me acuerdo de su nombre real que dice estamos acostumbrados a escuchar en las noticias casi siempre la parte mala de un uso no adecuado de las redes estoy totalmente de acuerdo con eso nos centramos demasiado en las redes como un factor de peligro por supuesto hay que preservar a los alumnos más jóvenes incluso los no tan jóvenes de los peligros de las redes pero las redes también pueden construir cosas maravillosas pueden juntar a la gente para ayudar a personas que están en situación crítica para darles apoyo moral o incluso material y sigue pero ¿por qué siempre la parte negativa? no hay nada bueno quizás quieran desvalorizar su uso lanzo una pregunta al aire ¿por qué desvalorizarlas? en mi opinión existe muchísima política en redes sociales con lo cual esa transparencia que se intenta ofreciendo este servicio no siempre llega a ser una transparencia de verdad porque está marcada por parámetros determinados por la política en mi opinión ¿de acuerdo? tenemos unas políticas determinadas hemos visto ya en varias ocasiones la información manipulada dependiendo de uno o otro fuente entonces yo creo que las redes en principio usadas correctamente son un gran recurso docente y personal pero tienes que obviar todo lo que es por ejemplo en Twitter esta cantidad de bots y muchas otras teorías en las que no me voy a meter ¿no? y Ciar Pedroche le contesta si Comte Durkheim y Spencer levantaran la cabeza y vieran la semillita que dejaron las redes sociales bien utilizadas permiten aumentar el alcance de nuestras relaciones más allá de vínculos cercanos e incluso general amplias estructuras de solidaridad en eso estoy totalmente de acuerdo es una forma de concienciación de la gente de acceso a una información que antes era mucho más difícil de conseguir o que estaba tapada por un mayor secretismo y ahora mismo gracias a las redes podemos tener información en tiempo real y yo les contesto a los dos las redes sociales son un espejo fiel de muchas facetas entre las que se mueven las pasiones del individuo convertidas en fenómenos colectivos nuestras redes reflejan lo que somos sentimos y deseamos y esto lo hemos visto también últimamente las redes también sirven para unir grupos de similar mentalidad tanto para bien como para mal hemos visto lo del Capitolio en USA hemos visto también flash mobs que simplemente tienen que ver con bailar todos juntos en un lugar o lo que sea así que nos vamos a encontrar ambas cosas las pasiones más constructivas del ser humano y también por desgracia las redes como medio de unir a individuos que tienen una mentalidad mucho más oscura como podéis ver en este debate estamos hablando en abundancia tanto de los aspectos positivos que tienen las redes sociales y la comunicación por redes sociales como los aspectos no tan positivos o incluso peligrosos vamos ahora a mirar las aportaciones de Nuria Sanmillán y de Maribel Ariza que dicen Nuria dice la clave está en decidir de forma libre pero con la conciencia de que se escapa el tiempo somos al final lo que decidimos donde y con quien pasamos tiempo de vida en efecto es así a veces las redes sociales nos distraen del momento presente entonces vale la pena plantearse estar tan enganchados a esa fuente de información permanente que supone las redes sociales y obviar nuestro alrededor simplemente descansar de estar en casa o de estar un día en el campo etc o al menos yo lo entiendo así a este tweet de Nuria y yo le contesto las redes sociales han cambiado en nuestra sociedad la tendencia es fijarse en lo negativo pero también han acercado a gente querida que vive lejos a familiares durante el COVID son también un punto de apoyo importante para gente que se siente muy sola conozco a mucha gente así en mis redes y fuera de las redes gente que prácticamente no tiene contacto con el exterior si no es a través de las redes sociales de las que extraen mucho apoyo mucho ánimo y yo creo que una buena amistad del alma en las mejores ocasiones ¿no? y eso es un punto muy positivo del uso adecuado de las redes sociales después tenemos a Maribel que dice que prefiere no ser tan alarmista a la hora de pensar que las máquinas nos van a quitar el trabajo en un momento dado en el futuro también se pensó que las máquinas sustituirían al hombre en muchos ámbitos laborales pero no es así hay que reinventarse hay que adaptarse al cambio hay que actualizarse continuamente y las redes utilizarlas como aliadas nuestras no como entes que nos poseen o poseen nuestro tiempo y energía ya me entendéis ¿no? y yo le contesto a Maribel totalmente de acuerdo con Maribel las redes sociales como reflejo nuestro retratan tanto lo mejor como lo más oscuro así es seamos smart y utilicemos las de forma constructiva y creativa influenciemos para crear una sociedad mejor a diario vemos ejemplos de personas que utilizan las redes para hacer año a otras personas ¿vale? está el ghosting que es cuando de repente desaparece sin dar explicación está hacer indirectas en Facebook cosas que a mí me sorprendió mucho cuando las empecé a ver porque pensaba que era cosa de alumnos de escuela de primaria o de de los primeros años de secundaria pero sí los adultos todavía hacen esta clase de cosas ¿no? se dicen cosas por internet o o de pronto se ignoran cualquier cosa ¿no? entonces yo voto porque seamos smart en las redes sociales seamos listos seamos inteligentes tengamos inteligencia emocional de forma que lo que compartamos en las redes pueda ser siempre un material instructivo e inspirador para la persona que nos está siguiendo ¿qué os parece a vosotros compañeros? ya hacia el final del debate como contribución original quise hablar de una red social que no es tan conocida como las típicas redes sociales que usamos habitualmente como Snapchat Tik Tok Instagram Facebook Twitter etc etc sino que es Second Life que es una red social gamificada que combina todo lo que es la función de un videojuego con además la habilidad comunicativa que supone Second Life con nativos de habla inglesa con personas de todo el mundo de Europa de la India de África de Nueva Zelanda de Australia con lo cual a mí me sirve mucho para mejorar mi nivel de inglés escuchando tantos acentos diferentes de inglés y digo en mi tweet como ya le comenté a Itziar estoy construyendo mi propia academia en Second Life la red social que se basa en la gamificación por ahora con muy buenos resultados ¿qué os parece este preview? video completo en mi YouTube saludos compañeros y puse un preview en el Twitter y después hice un segundo tweet con el video ya completo aquí tenéis el video completo a la presentación de mi academia Second Life gracias a la cual contactaron conmigo un grupo de profesores de TIC de Finlandia Subrumanía Rusia y Moldavia y actualmente estoy en contacto con otros docentes en Second Life de Norteamérica de Dinamarca y de muchos otros sitios con lo cual es un sitio fantástico para hacer contactos docentes ¿no? y Maribel Ariza muy amablemente me dice enhorabuena por tu iniciativa comparto tus ganas y motivación para innovar en la educomunicación maravilloso ejemplo de red social que apuesta por el aprendizaje interactivo mediante la gamificación donde la intercreatividad cobra protagonismo muchas gracias Maribel en efecto es un espacio de aprendizaje virtual con muchísimas posibilidades es seguro si se utiliza correctamente y si se tiene una guía a mano para evitar entrar en conflictos con otros usuarios que no interesen y fantástica para crear tus propias lecciones virtuales ¿no? y yo le contesto gracias compañera es una plataforma más atractiva que he encontrado por ahora y además asequible bueno es un bueno para interactuar y crear vídeos docentes estoy en un plano general totalmente arreglado y seguro por si queréis hacerme una visita yo os invito a todos a buscarme por mi nombre y contactar conmigo si os interesa saber más de mi academia ahora también tengo un museo y y os enseñaré los terrenos encantada muchas gracias Maribel esta diapositiva sigue dedicada a mis aportaciones de Second Life invitando a los compañeros a descubrir esta plataforma que es gratuita a no ser que quieras comprar ropa o comprar terrenos pero si si no quieres invertir dinero no tienes por qué puedes visitar a todos los lugares gratuitamente y digo algún compañero me ha comentado que no cree en Second Life esto es una lástima porque no es la primera vez que me han dicho esto Second Life no es una plataforma para exclusivamente ligar o cualquier cosa que se tenga como concepto en Second Life he encontrado personas que ofrecen lecturas y clases de la Universidad de Stanford grupos como The Science Circle que son grupos de docentes grupos de universidades como de Virginia así que los norteamericanos tienen una visión mucho más abierta de lo que es la gamificación y la enseñanza a través de la gamificación que nosotros que tenemos tendencia a pensar mal ¿no? y digo algún compañero me ha comentado que no cree en Second Life para mí es la mejor y más asequible para la plataforma para la gamificación que necesito para mis proyectos de enseñanza de inglés para muestra un botón de mi último vídeo y pongo un vídeo de una mesa que tengo en mi casa de Second Life con toda una serie de manjares con todos los detalles es fantástico a la hora de creación de material digital diseño todo lo que sea creación de objetos virtuales tiene cabida en Second Life y es una pasada ¿no? después también puse un enlace a una al vídeo completo un encargo para Policlota Academy Puzzle en Finlandia con los que colaboro junto con otros docentes de Rusia Moldavia Rumanía en la exploración de los espacios virtuales de aprendizaje y tengo un feedback de Mari Carmen muchísimas gracias Mari Carmen que me dice que es maravilloso nos animas a aproximarnos a esta plataforma había oído hablar de secundarios pero nunca creo un personaje viendo como los utilizas en tus clases nos animas a probarlo definitivamente os animo Mari Carmen sobre todo si queréis practicar el inglés como lengua extranjera queréis mejorar el inglés porque yo he mejorado muchísimo el inglés hablando con personas nativas que allí hay bueno un montón de personas nativas dispuestas sobre todo norteamericanos dispuestas a echarte una mano y a charlar contigo y yo le contesto gracias para la parte 3 del debate voy a hablar más de secundlife y de qué manera me está ayudando a mejorar mi inglés como docente además de ser una plataforma genial para contactar con otros docentes de habla inglesa bueno en la tercera parte no hablo más de secundlife como digo porque decidí que en una de las partes del debate ya bastaba haberlo mostrado y hablo de otros temas diferentes pero bueno espero que os parezca interesante y una opción para ejercer la docencia a través de una magnificación de una gamificación realmente muy espectacular esta diapositiva recoge el debate que hemos tenido Ana y yo sobre la idoneidad de los materiales que podemos presentar a nuestros alumnos para estimular su capacidad comunicativa y su alcance teniendo en cuenta los medios clásicos de comunicación como era la literatura oral los libros etcétera como a partir de poco las comunicaciones digitales tenemos a Ana que dice creo que es necesario conocer a nuestro alumnado para poder ofrecerle el contenido de la manera más interesante posible en un mundo donde las pantallas se están convirtiendo en parte de nuestras vidas ¿por qué no enseñar inglés a través de ellas? yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de Ana porque si uno tiene una ventaja en la herramienta digital en el aula ¿por qué no utilizarla? y así de paso se enseña a los alumnos a utilizar la tecnología correctamente y de forma revisada además de que ofrece una posibilidad de inclusión de lectura escritura listening reconocer dictados etcétera que puede resultar muy interesante a los alumnos para mejorar su oído a la hora de entender una lengua extranjera su habla su escucha todo ¿no? bueno de nuevo vuelvo a poner el enlace al trabajo que hice en su momento para los alumnos de Jivasquilla en Finlandia de Rusia de Moldavia y de Rumanía y leyendo y leyendo Ana otra vez dice a diferencia de lo que podamos pensar las redes sociales nos han acompañado a lo largo de toda la humanidad con la aparición de internet estas redes se digitalizan y yo le contesto muy de acuerdo con Ana siempre han existido redes de influencias pasando desde los grupos de pequeños miembros localizados hasta las obras literarias que han influenciado a naciones enteras tenemos por ejemplo la literatura oral de las culturas más tribales tenemos el ejemplo de los abuelos o los padres leyéndoles un libro a los niños antes de irse a dormir en general siempre el mismo libro el favorito del niño todo esto son redes de influencias y también las grandes obras de la literatura que han llegado a influir naciones enteras por ejemplo las novelas de Dickens que ayudaron a la sociedad inglesa a concienciarse mucho más sobre la posición de los niños pequeños explotados en la época victoriana y eventualmente se consiguieron unas leyes que protegían mucho más a los niños solamente es un ejemplo pero hay muchísimos más en los que la literatura ha influenciado a gran parte del globo o a la propia nación desde la que se publicó esa obra literaria después dice se puede trabajar de manera virtual nos quedaríamos con la expresión oral que se puede trabajar mediante un sinfín de aplicaciones y comunidades de aprendizaje en efecto por ejemplo en Second Life se puede tener una muy amplia comunidad de docentes y de discentes de alumnos una comunidad que recibe notificaciones cada vez que hay un evento se pueden apuntar pueden escuchar pueden participar pueden comunicarse así que las redes sociales y en mi opinión Second Life permanentemente son muy interesantes para la enseñanza y la práctica de una lengua extranjera y comento estoy con Ana llevo mucho tiempo enseñando inglés de forma digital y en efecto los alumnos responden muy bien a la enseñanza 100% online ahora eso sí deben de ser de secundaria en adelante para los más peques sí que considero que el contacto directo es primordial si uno quiere crear material digital para los más pequeños en vez de Second Life que no funciona con niños pequeños no es conveniente se puede utilizar por ejemplo Tundly o Animaker y puedes hacer animaciones con Tundly o Animaker muy efectivas muy atractivas para el alumnado y que ayudarán de forma creativa a la casición de estos nuevos conocimientos Estas dos últimas diapositivas están dedicadas al aspecto más financiero de lo que se refiere a la educación y la comunicación tenemos un debate interesante entre Cristina Lara y Cris Cristina dice las redes sociales son consideradas según enredados en una forma de gestión de capital audiencia pero lejos de esta perspectiva son un mero instrumento de mercantilización o nacen del deseo de comunicarse de la sociedad bueno yo creo que esto es como una gráfica de campana en la que la mayoría de las producciones digitales caen más o menos entremedio en la mayoría un poquito de equilibrio entre mercantilización de mi producto y el deseo de comunicarme pero también existen los extremos hay gente que hace cosas más indie que hace las cosas menos populares y con una audiencia mucho más pequeña y una audiencia que exclusivamente consume material casi al 100% comercial pero pienso que la mayoría de los materiales a los que estamos expuestos incluso los educativos pero sobre todo los de entretenimiento consiguen un poco este equilibrio entre mercantilización o el deseo de comunicación de un mensaje determinado ¿no? Chris dice nacen de la necesidad de comunicarse que tiene la sociedad al fin y al cabo somos seres sociales además de que las redes sociales existen mucho antes que internet en efecto podemos citar en las eras previas a internet las películas de Gene Kelly y Fred Astaire que expresaban una sociedad americana muy al alza muy próspera eran películas que animaban a los jóvenes a meterse en la marina a meterse en el ejército etcétera ¿no? así que sí la influencia sobre la audiencia con unos fines lucrativos o de otro estilo vienen de largo ¿no? y yo les digo de acuerdo con Chris necesitamos comunicarnos y creo que nuestra sociedad pasa por una tendencia al sedentarismo que con el COVID se ha visto forzadamente incrementada ahora no está todo a mano en el móvil y no creo que eso sea muy bueno para los niños en efecto yo veo a muchísimos preadolescentes que ya ni juegan ni se relacionan a lo mejor comentan algo sobre el móvil del otro pero el móvil siempre está en medio ¿no? y para estar con el móvil en principio tienes que estar quieto con lo cual se fomenta el sedentarismo ¿responde este sedentarismo alguna estrategia mercantil? pues no lo sabemos o yo por lo menos no lo sé existen movimientos tendencias al fitness al running a actividades que son beneficiosas para el cuerpo y también para la mente porque ayudan a despejar el cerebro pero lo que uno suele ver que a veces lo que uno ve es aquello con lo que se queda y no tiene por qué ser todo así es la tendencia al sedentarismo y al mirar el móvil constantemente ¿no? entonces Chris dice la red social es el conjunto social la propia familia lo es los amigos los compañeros de trabajo todo eso son redes sociales internet propició la unión de personas desconocidas el acceso a influencias provenientes de ideas comunes o contrarias unidas en un mismo marco digital y de este tema tengo ganas de hablar en el tercer debate de esta PEC sobre lo que son las conexiones profesionales y LinkedIn ¿no? y finalmente digo muy de acuerdo Laura lo más importante es que las redes han conseguido acercar a personas solas tanto a familiares que se encuentran lejos como amistades y apoyos nuevos encontrados en las redes de los cuales tengo un montón de ejemplos y bueno y esta sería este sería el comentario a esta diapositiva esta última diapositiva está dedicada a un debate con Laura y con Ana sobre la privatización de los recursos TIC en las aulas y también sobre la necesidad de utilizarlas o la conveniencia mejor de utilizarlas para el aprendizaje y la práctica de los idiomas dice Laura bueno tras decirle que lo más importante es que las redes han conseguido acercar a personas solas tanto a familiares que se encuentran lejos como amistades y apoyos nuevos encontrados en las redes que es una aportación mía ella me contesta está creada para ello pero las redes más conocidas como Facebook o Twitter también son un escaparate empresarial se justifica su gratuidad a cambio de publicidad y medio de consumo si es un bien necesario no podría ser subvencionado y público y yo lo veo muy complicado primero de todo porque las personas que se dedican a proveer estos servicios sea desde Google que sería lo alto de la pirámide hasta los diseñadores de los programas que utilizamos que sería la base todos ellos necesitan ganar dinero todos ellos necesitan vivir y comer que yo no digo que a lo mejor las personas que están en la base de la pirámide los que diseñan apps los que diseñan materiales etcétera no tengan un sueldo muy bollante y sin embargo muchísimo dinero se queden inversores intermediarios etcétera pero de un modo u otro de algún modo tienen que ganar dinero y eso se consigue a veces a través de publicidad que a mí personalmente no me molesta cuando estoy utilizando una herramienta gratuita que me salte publicidad la quito y ya está o no me fijo en ella y yo le contesto a Laura veo difícil que se hagan públicas cuando todavía tenemos que pagar agua alimentos y electricidad seguramente si algún día la conexión a internet se vuelve gratuita responderá a objetivos políticos es muy probable que la red de internet sea o ya esté empezando a ser utilizada con files políticos de monitorización de las personas de control de las conductas de las personas o incluso como quien dice a través de lo que expresamos en las redes del control de pensamiento así que yo cuando me dan algo gratuito suelo pensar que algo tengo que dar a cambio pero bueno esto es mi opinión personal después Laura dice el aprendizaje constructivista adaptado a las necesidades individuales pues permite mayor acceso pero en el conocimiento de una lengua no veis preciso aprender por medio del contacto directo existen recursos digitales que mejoren este aprendizaje y Ana le contesta en el caso de los idiomas que se aprenden mediante destrezas me atrevería a decir que las cuatro se pueden trabajar de manera virtual a partir de cierta edad yo siempre digo a partir de secundaria e incluso los últimos años de secundaria en adelante nos quedaríamos con la expresión oral que se puede trabajar mediante un sinfín de aplicaciones y comunidades de aprendizaje siempre regladas siempre controladas siempre privatizadas de forma que no se pueda colar nadie que no interese en esa red virtual del aula pero si yo lo veo viable a través de un moodle a través de otra plataforma para hacer MOOCs o Google Classroom si se puede trabajar la expresión oral en medios digitales incluso puede tener sus beneficios porque el alumno puede grabarse a sí mismo hablando y luego al oírse darse cuenta de sus propios errores y eso puede ser algo muy positivo de todas formas yo siempre pienso que sobre todo con los alumnos más jovencitos hasta primaria últimos años de primaria por lo menos es muy importante el contacto cara a cara porque además de aprender una lengua están aprendiendo una expresión corporal una forma de comportarse de relacionarse con el resto del alumnado que no les puede faltar como competencias humanas para más adelante y con eso termina mi exposición del debate que hemos tenido parte 1 en Twitter con mis magníficos compañeros que han dicho cosas súper interesantes con las que he reflexionado un montón muchas gracias por visualizar este vídeo y nos vemos en el vídeo de la parte 2 del debate en redes un saludo cordial a todos